Música A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha culo Debra, yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha culo A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella Camina esa muchacha cuando la voz desnuda Como dice que bella Camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres